Ahora vamos a dar inicio a la introducción al contrapunto de tercera especie a cuatro voces. Debemos decir que esta clase de contrapunto ya representa, digamos, como el pináculo de los ejercicios que estamos realizando, ya que este viene a incrementar la dificultad de escritura en relación al contrapunto de segunda especie. Como tenemos cuatro negras contra una redonda de los cantos firmes, en estos casos, pues obviamente al tener cuatro negras por compás, necesitamos tener un mayor control de la armonía y también un control en la melodía. Aunque al mismo tiempo, al tener cuatro negras, tendremos una mayor flexibilidad para darle giros o dar más opciones a la melodía. En este caso tenemos un ejercicio, lo que voy a mostrar, la teoría de esta especie a cuatro voces, a partir de un ejercicio de Luigi Cherubini, que fue un compositor que vivió de 1760 a 1842. Este compositor también dejó escrito un tratado de contrapunto y este ejercicio, bueno, es de este tratado y de este compositor. En este caso Cherubini nos está dando el canto firme en el contralto. Y está dejando la tercera especie en la voz de soprano y las primeras especies están en el tenor y en el bajo. Bien, aquí lo que vamos a comentar únicamente es como un recordatorio de la tercera especie. Primero, tenemos que decir que en cuanto a reglas, se aplican exactamente las mismas reglas que ya estudiamos en la tercera especie a dos voces y a tres voces. Lo cual vimos en el curso anterior, por lo tanto aquí no nos vamos a detener a revisar todas las reglas. Si ustedes sienten que hay reglas que se han olvidado, pueden publicarlo en Classroom para que hagamos una clase especial de algún recordatorio. Pero todas las reglas que vimos son las mismas. Por ejemplo, ¿qué tenemos que recordar? La primera negra siempre será consonante y formará parte del potencial. La armonía siempre nos va a revelar las combinaciones del potencial armónico que ustedes ya saben manejar. Recuerden que hay combinaciones a veces vacías que se pueden dar en los tiempos débiles. Por ejemplo, 3 más 5 más 5 es una combinación que podemos considerar como vacía, pero se está dando en el tiempo débil. En el tiempo fuerte es conveniente que tengamos buenas combinaciones armónicas. También recuerden que dentro de la armonía ya estamos también identificando los grados o el acorde que estamos utilizando dentro del compás. Entonces en este ejemplo ya no me extendí con todo el cifrado porque este ya lo conocen. Lo que les estoy poniendo aquí nada más como ejemplo al principio del ejercicio es que vean que cada negra se tiene que cifrar con el bajo. En este caso el canto firme está en la voz de contralto, pero el cifrado recuerden que se determina desde el bajo, aunque este no sea el canto firme. Entonces cada intervalo que tienen indicado aquí en el principio es el intervalo que está produciendo esa nota con el bajo. Y lo mismo para las del medio. Este intervalo es el intervalo que produce esta nota con el bajo y este intervalo es la que produce esta nota con el bajo. Entonces el cifrado sigue siendo el mismo, como lo hemos trabajado hasta ahorita, nada más que la diferencia es que se multiplican los intervalos porque tenemos cuatro negras. Recuerden siempre que estos ejercicios, todo el contrapunto por especies se estudia en compás de dos medios, es decir, no es cuatro cuartos. Ahora, en cuanto a los resultantes, sigue siendo el mismo sistema. Aquí están indicadas estas octavas y lo mismo indicaremos, por ejemplo, quintas. Nada más que aquí, obviamente como son cuatro notas por compás, nos pueden salir muchas líneas curvas en este tipo de ejercicios. Por ejemplo, aquí nos salió una octava, pero tenemos otra octava aquí, que no la marqué ahorita. Aquí tengo una quinta, por ejemplo, entre estas dos. Tengo aquí unísonos entre estas, unísono entre estas. Aquí tengo otra octava entre estas dos, que lo pueden ver aquí claramente. Y aquí tenemos, por ejemplo, la quinta que está indicada acá, pero aquí tenemos de mí así una quinta. Es decir, la cantidad de quintas y octavas que se forman en los intervalos resultantes, ahora van a ser más, porque tenemos cuatro negras por cada compás. Sin embargo, yo no marqué todas ahorita. Yo no puse todos los cifrados completos para que el ejercicio no se viera sobrecargado. Pero lo que quiero que recuerden es que los cifrados son como los hemos venido manejando. Y necesitamos cifrarlo todo para tener un control de la armonía y, sobre todo, en los problemas de quintas y octavas paralelas. Lo que hice fue aquí marcar algunas observaciones importantes. Y estas observaciones nos las da José Torrebertucci. Entonces, al principio, la primera observación que quiero dar aquí es que Cherubini comenzó con un arpegio de cuatro notas. Este tipo de comienzos o de recursos con arpegios de cuatro sonidos a lo largo del ejercicio, los podemos usar ya que las dificultades de estos ejercicios ya se incrementan y ya a veces no podremos proceder con total rigor como hacíamos a dos voces. Tendremos a veces que ser un poquito más flexibles, siempre también considerando el efecto musical de lo que escribimos. Eso es muy importante siempre. Entonces, en este caso, ¿cuál es la excepción? Que comenzó con un arpegio de cuatro sonidos. Y el arpegio está en el cambio de acorde, o sea, en el cambio de compás. Cuando hacemos estos arpegios dentro del compás, obviamente no ofrece ningún problema. Pero cuando hagamos estos arpegios y que el arpegio quede ubicado en el cambio de compás, podremos hacer esto como excepción. Ahora, recuerden, son arpegios de triadas, no de acordes con séptima. Por ejemplo, este acorde no es do, mi, sol, si, sino es do, mi, sol, do. Arpegios de cuatro sonidos dentro de una triada se pueden practicar. Ahora, quiero mencionar aquí una excepción que sí es importante porque esta sí, digamos que es contraria a las reglas que normalmente se manejan a dos voces. Aquí pueden ver una octava resultante entre el contralto y el soprano. Y aquí otra octava resultante igual entre el contralto y el soprano. Estas son resultantes y ya las marcamos. Pero, ¿cuál es la excepción? Que estas octavas están separadas solo por tres negras. Recuerden que las octavas y quintas que se dan en los tiempos débiles se permiten si están separadas por cuatro o más negras. O cuatro negras es suficiente. Sin embargo, eso lo vimos desde dos voces. Sin embargo, aquí no estamos dentro de la regla. Tenemos tres negras de separación. ¿Cómo las permite Kerubini? Y siendo que Kerubini, claro, por supuesto, fue un compositor de talento y fue un compositor con técnica. O sea, fue un músico sobresaliente. O sea, no podemos pensar que simplemente estas octavas es una excepción o un error. Sino que en este caso deben de considerar que es muy importante el movimiento contrario. Vean como este Mi va a subir a Fa contra la voz de contralto que está produciendo las octavas. Este movimiento contrario que se está dando aquí ayuda a cubrir este problema. Y a cuatro voces realmente no se vuelve problemático. Entonces tengan en cuenta este recurso porque lo necesitaremos en nuestros ejercicios. Aunque es una excepción, no quiere decir que se haga todo el tiempo, pero lo podremos practicar. No tiene que ser entre soprano y contralto, puede ser entre cualquier par. Pero lo importante aquí es que se está dando por este movimiento contrario. Es el que ayuda a cubrir estas octavas que están separadas por menos de cuatro negras. Y otra cosa que ten en cuenta es que esto no ocurre entre el soprano y el bajo, sino entre los resultantes. Aquí vemos un caso igual, pero este va un poquito más adelante, va más allá. Porque aquí tengo en el resultante una quinta entre el tenor y el contralto en esta nota de paso. Y tengo otra quinta en el resultante del tenor y el soprano. Pero en este caso es real porque el Do es parte del acorde, es parte de las consonancias. En este caso el Re no es parte del acorde, es de paso. Pero aquí podemos ver que aquí sí hay una excepción mucho más evidente a la regla. Porque ¿qué habíamos dicho? Que entre tiempos débiles, como aquí, entre débiles, se pueden permitir quintas y octavas. Y sobre todo ya separadas por cuatro negras. Pero en este caso está peor, porque esta quinta y esta quinta está separada por dos negras. Y lo que es la excepción, la segunda quinta está cayendo en el tiempo fuerte. Esto lo vimos a dos voces y nunca lo permitíamos. Es decir, que dos quintas o dos octavas no estuvieran separadas por cuatro negras. Y que la segunda cayera en el tiempo fuerte. Entonces estas las consideramos a dos voces, las tacharíamos, las consideramos como malas. Pero nuevamente, esta excepción, ¿por qué se permite en las quintas? Que esta quinta es débil y esta quinta es fuerte, siendo esta de paso y esta real. Bueno, se permite nuevamente por el movimiento contrario. Pueden ver aquí cómo está este movimiento contrario con respecto al tenor. Entonces el movimiento contrario aquí es un factor importante para que podamos tolerar este tipo de excepción. Claro que ya en el conjunto cuatro voces, este tipo de quintas y octavas prácticamente ni se notan. Pero si yo tomo mis voces aisladas y yo estudio mi ejercicio con las voces aisladas, puedo notar como que hay un cierto efecto de estas quintas. Pero el movimiento contrario y ya tomando al conjunto nos ayuda a cubrirlas. Entonces tomen en cuenta esto. Tenemos la excepción aquí es que tenemos octavas separadas por menos de cuatro negras entre tiempos débiles. ¿Pero por qué se permitieron? Porque las voces que las producen van por movimiento contrario. Tenemos quintas separadas por menos de cuatro negras y en este caso está digamos como peor porque la segunda quinta cae en el tiempo fuerte. ¿Pero por qué se permiten? Nuevamente por el movimiento contrario. Entonces tengan presente estas excepciones. Ahora recuerden que entre el bajo y el tenor podemos usar unísonos sin mayor problema. Ya lo vimos desde la primera especie y aquí podemos ver que Curubini puso cuatro unísonos. Vean como este do es unísono con este, con este y con este. Esto no es problemático en los primeros compases o compases finales. Entonces estos unísonos se pueden usar sin problema en el primer compás. En el transcurso entre el bajo y el tenor. Ahora si usamos unísonos durante el ejercicio. Recuerden que los unísonos se permiten en las negras débiles. Si están por poner el ejemplo aquí no lo tenemos porque no lo hizo el compositor. Pero por, imaginen que este do fuera un sol aquí. Este sol sería unísono con esta voz. Ese sol no tiene problema porque es un unísono en tiempo débil. Recuerden siempre que en los débiles vamos a usar los unísonos sin mayor problema. ¿Qué no hizo Curubini en los tiempos fuertes? En los tiempos fuertes nunca utilizó ningún unísono. Y pueden observar lo mismo que ya hemos hablado en clases anteriores. Aquí pueden ver que él no recurrió a los cruzamientos de voces. Cada voz está digamos como en su propio piso, en su propio nivel. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer? Sin embargo, si podemos usar cruzamientos de voces por momentos breves. Y si eso favorece a nuestra conducción melódica. En este caso Curubini pues le dio a las voces una posición muy clara, muy natural. En el sentido de que no las cruzó, las dejó cada una en su propio nivel. Que eso tómenlo también como recomendación. Otra observación. Bueno, estas son dos excepciones importantes que deben de observar. Ahora, otra más. Acá tenemos, aquí tenemos en este caso una sensible duplicada en el tiempo fuerte. Y eso lo observamos en el quinto grado. Estamos en do mayor y duplicó la tercera este acorde que es el si. Pero ¿qué está haciendo Curubini en esa duplicación? Movimiento contrario. Tengan en cuenta eso porque los movimientos contrarios, como el movimiento contrario es un factor del contrapunto. Tenemos que tomarlo en consideración cuando lleguemos a este tipo de excepciones. Una sensible duplicada la podemos admitir sin problema en los tiempos débiles. En los tiempos fuertes nosotros hemos tratado de evitarlas. Pero a veces es muy difícil y no nos quedan más opciones. Así que podemos practicar este tipo de duplicación si se da por contrarios. Aquí tenemos un ejemplo donde se ve como más extrema la duplicación de sensible. Acá pueden ver en el ejercicio que Curubini hizo una dedo mayor, hizo una flexión a re menor. Y por esa razón está el do sostenido. Es decir, el canto firme en estos compases, Curubini los interpretó como modulantes a re menor. Ahora, aquí pueden ver que cuando pone la dominante de re menor, aquí duplicó la sensible y está la alteración duplicada. Y otra cosa más, este do sostenido formó una cuarta aumentada muy evidente con el sol anterior en la voz de tenor. Entonces aquí podríamos tener como una cierta objeción a la cuarta aumentada que le da dureza al tenor por sí mismo y a la sensible duplicada. Pero tienen que observar nuevamente que la sensible duplicada en tiempo fuerte fue tomada por movimiento contrario. Esto deben tenerlo en cuenta. Y ahora, la dureza de esta cuarta aumentada se suaviza gracias a la resolución de la sensible de la voz superior. Obviamente las dos sensibles no pueden resolver porque se formarían octavas paralelas. Por eso esta sensible está obligada a bajar, porque la sensible de arriba es la que va a tomar la resolución. Entonces aquí tenemos otra excepción con respecto a las duplicaciones de sensible, pero vean cómo están avaladas por los movimientos contrarios. Igual que estas octavas que vimos aquí, que el movimiento contrario ayuda a que estas octavas de excepción y estas quintas de excepción se puedan practicar. Al final tenemos nuevamente la misma excepción. Pueden ver que otra vez puso la sensible duplicada, pero por movimiento contrario. Y podemos ver que esta sensible que no está resuelta, que baja sol, se compensa gracias a que la de arriba es la que hace la resolución. Y hacen este movimiento contrario las voces que llevan esta sensible. Obviamente esta no puede subir a do porque nos daría octavas paralelas con la superior. Nuevamente tenemos una excepción que nos va a ser útil en nuestros ejercicios. Las duplicaciones de sensible por movimientos contrarios. Donde recuerden que las sensibles duplicadas no están obligadas a resolver las dos, sino una de ellas. Y preferentemente en este caso la melodía. Ahora el acorde final nos queda sin la tercera. Eso no es problema en los ejercicios. Ahora aquí vamos a ver otra excepción. Que esta sí es muy notoria. Y tenemos literalmente octavas paralelas entre las voces extremas. Y estas sí son paralelas evidentemente. Aunque va de débil a fuerte. Algo parecido a lo que vimos aquí en las quintas. Que va de débil a fuerte. Aquí está la octava de débil a fuerte. Pero están entre el soprano y el bajo. ¿Cómo se practican? Se tienen que hacer por movimiento contrario obligatorio. Vean que este sol sube a do. Y luego este sol que hace la octava con este sol. Este sol baja a do y forma la otra octava. Estas octavas paralelas que se están dando en la cadencia final. Se llaman octavas paralelas por movimiento contrario. Y las podemos practicar en las cadencias finales. Ahora durante el ejercicio prácticamente las vamos a evitar. Las que estamos permitiendo son estas. Que ya vimos de débil a débil. Separadas por menos de cuatro negras. Pero hay un movimiento contrario. O inclusive quintas de débil a fuerte. Que es una excepción bastante notoria. En la enseñanza del contrapunto por especies. Por supuesto. Están también avaladas por el movimiento contrario. Pero acá si son octavas eminentes. Y se llaman. Las vamos a llamar octavas por movimiento contrario. U octavas en la cadencia. Pero son por contrarios. Es lo que no deben de olvidar. Y estas octavas si las usan los compositores. Hay inclusive cadencias de Beethoven. Que usa este tipo de octavas paralelas. Pero lo importante es que. Consiguen que son por movimientos. Contrarios. Ahora. También recuerden que la posición del tenor. Es una que debemos de cuidar. Porque el tenor a veces tiende. Tendemos a ponerlo muy grave. Y pegarlo con el bajo. O lo ponemos grave. Y lo separamos mucho con el contralto. Vean que Cherubini le dio una posición. Muy conveniente al tenor. Y vean que mantiene una muy buena posición. Con el contralto. Y aquí que se abre una décima. Más de la octava. La vuelve a cerrar de inmediato. Y continúa con la posición cerrada. Luego el soprano con el contralto. Vean las posiciones. Aquí abre por contrarios. En estas octavas que ya vimos. Abre a distancia de décima. Pero cierra de inmediato. Y vuelve a una posición normal. No mayor a la octava. Lo mismo podemos decir en los compases siguientes. Por lo tanto podemos ver que debido a estas disposiciones de voces. Que a pesar de que abrió más de la octava. Pero por un breve momento. Y cerró de inmediato. Y aquí lo mismo. Que abrió más de la octava. Pero cerró de inmediato. Podemos ver que el ejercicio mantiene. Una disposición armónica bastante equilibrada. Y de buen sonido. El bajo. Al mismo tiempo. Vean que el bajo no está escrito demasiado grave. No está rebasando. A la primera línea de la clave de fa. Y mantiene también una posición cerrada. Y buena con el tenor. Importante que el tenor nunca se cruza con el bajo. Ese recurso recuerden que sí está descartado. El cruzamiento del bajo. Ahora. Por último. Podemos ver que a pesar de la excepción del arpegio al inicio. Podemos ver que Gerubini mantiene una línea bastante fluida. Y muy bien desarrollada. Pueden ver que aquí hay compensación. Grados conjuntos. Cambios de dirección. Compensaciones. Recuerden que en esta especie. Los cambios de compás. Tienen preferencia a los grados conjuntos. Y cuando hay saltos en el cambio de compás. Se hace con compensación. O sea. Lo que no es nada bueno en esta especie. Es venir así por grado conjunto. Y hacer un salto en el cambio de compás. En la misma dirección. Eso perjudica también al cambio de armonía. A que se comprenda un poquito menos claro. Entonces. El cambio de dirección por saltos. En el cambio de compás. Es bueno. O. Lo que es excelente siempre. Es que el cambio de compás tenga un grado conjunto. Y pueden ver como la línea de Kerouini. Va fluyendo con un equilibrio entre grados conjuntos. Cambios de dirección. Saltos. No compensa aquí. Pero hay grado conjunto. Luego compensa. Y pueden ver que su conducción melódica. Pues podemos decir que es impecable. En la voz superior. Y en las voces intermedias. También podemos encontrar una melodía muy bien desarrollada. Con la única excepción del tenor que tuvo esta digamos como pequeña dureza. Pero que tomando al tenor por sí solo suena duro. Pero ya en combinación con el soprano. Se suaviza esto debido a que el dos sostenido de aquí es el que resuelve. Entonces. En este ejercicio yo les recomiendo. Se los voy a dejar posteado. Les recomiendo que si lo imprimen. Le hagan todos los cifrados. Y pongan todos los cifrados como un ejercicio de análisis. Y que analicen este ejercicio con mucho cuidado. Yo ya les marqué las notas de paso. Las notas que no son del acorde. Para que esté claro. Que sonidos son del potencial. Los que son consonantes. Y los que lo son y no lo son. Por último. Quiero mencionar otro recurso. Que se puede aplicar ya en estos contrapuntos. Y es escribir dos notas de paso consecutivas. Aquí pueden ver que el acorde es Fa mayor. El que eligió Cherubini en este compás. El cuarto grado en inversión de en Do mayor. La nota Re y Mi no son de la triada. Aunque la nota Mi forma una consonancia con La. Pero el Mi es disonante con el Fa. Y el Re a su vez es disonante con el La. O sea. Estas dos notas no son de la triada. No son del acorde. Y son dos notas de paso consecutivas. Estas las podemos hacer. Y las vamos a encontrar. Entre la quinta del acorde. Y la fundamental del acorde. Cuando tengan la quinta y la fundamental en la melodía. En medio de esas dos. En medio de la quinta y de la fundamental. Es donde pueden aplicar las notas de paso consecutivas. Como fue este ejemplo. Regularmente en el contrapunto tradicional. No se permiten estas notas de paso consecutivas. Porque bueno. Son modelos que vienen del contrapunto de Palestrina. Pero ya en este momento.